Buenas hoy vamos a continuar con las distribuciones linux hoy vamos a hablar de Parrot Parrot es una distribución basada en Debian y con un escritorio mate está basada en Debian testing pero sin embargo ellos consideran que esta es su versión estable vamos a probar el screenfetch realmente me parece que ellos hicieron un muy buen trabajo de escritorio en cuanto a iconos inclusive el fondo de pantalla yo que siempre colocó fondos de pantallas propios esta vez me nace dejar el que está por defecto vamos a decir que es bonito que es agradable si vemos tiene que en el 4.18 recordemos que los testing de Debian tienden a estar más actualizado el escritorio el escritorio es mate versión 1.20 bueno el mismo Pentium N3710 que hemos venido usando con el Vivo 405 la instalación del equipo es un poco larga y después hizo una cantidad de actualizaciones brutales claro esta no es una versión estándar del sistema yo bajé la versión security ellos tienen una versión destinada digámoslo así a uso forense vamos a verle a uso forense y seguridad como datos tiene aquí abajo el este menú y aquí arriba tiene este otro menú de otra manera es una cuestión ya de gustos no sé realmente este a mí a veces se me hace un poco incómodo para ciertas cosas pero vamos a irlo viendo o sea Anonsurf que habíamos dicho que era para navegación anónimo a través de una parte de criptografía las herramientas del sistema bueno este BlitzBit que es para mantener cierto animato y cierta limpieza de información propia ad box software forense el htop normal mucho software agregado en las aplicaciones de internet fija viene con cliente Thunderbird dinos si no me acuerdo que es firefox por defecto software de radio monitor para conexiones aquí en esta diferencia de otras que habíamos visto la otra vez tenemos a Tor que es para una navegación segura en oficina trae libreoffice vamos a ver qué versión la versión 6 ya mientras abre libreoffice vamos a ver qué más había ok en parro ellos ya colocaron en parro todas las aplicaciones propias del sistema de todo lo que es estudio forense desde estudio de bases de datos trae unas que son muy importantes comunes como el buscador de base de datos de SQLite base de base de datos de SQLite md expert trae estas propiamente con el símbolo de Parrot que habría que probarlas un escáner me imagino para chequear puertos y todo lo demás de las bases de datos que está disponible aplicaciones web aplicaciones web para montar un proxy oye para fake de hp6 me imagino que es para usar enmascaramiento ip6 vulnerabilidades web que es muy común que son las que ya hemos hablado que es software como para ir haciendo una auditoría y esto es a nivel de páginas indexadores web muchos de este software lo he visto alguno no sería cuestión de probarlo software ya conocido en este tipo como es este Metasploit para hacer la parte de y BIF también es muy conocido y utilizado SQL Mike Wexploit mantenimiento de acceso bueno esto es si uno quiere un túnel a través de VPN este de puertas traseras habría que buscar exactamente qué es lo que ellos están colocando ahí ataques por contraseña esto es lo que ya habíamos hablado de de diccionarios de clave que ya existen para hacer un ataque ataque ataques sin conexión y por ahí de haber seguro alguno aquí está el de ataques wireless que es uno de los que la gente más quiere que saber qué tan segura es su wifi aunque ya sabemos que WPA2 si no me recuerdo si WPA2 tiene un hueco incurable sin cambiar el protocolo así que está allí no nos podemos hacer más por él esta parte los sniffs para chequear que hay en las redes como tal que es lo que se acostumbra mucho en las auditorías como ven ah bueno la parte forense de recuperación de información y todo lo que se utiliza para cuando alguien trata de borrar discos dañarlos y se quiere recuperar la información software de ingeniería inversa imagino que habría que chequear cual de todos estos es el que se utiliza o cual de todo esto sirve por ejemplo cuando este apk es para hacer la inversa a las apk y poder extraer el código de cómo está esto no se hace para robarse el software realmente sino para poder ver que que no haya en el código trazas de que alguien te haya dejado un troyano o algo programado dentro entonces muchas veces la gente que se dedica a esto necesita hacer el proceso inverso sobre los ejecutables para así obtener el código y y poder auditarlo sobre todo si no tienes las fuentes o si tienes alguna desconfianza de que las fuentes que estén publicadas no es lo mismo que estén paquetados ok algunos id y los servicios del sistema si quiero activar el ssh si quiero activar no se que servidor web tendrán ellos activos me imagino que debe ser apache o algo así si quiero activar los servicios de BIF que también son por web de programación bueno Atom que es muy conocido Gini que también lo hemos visto estos son id SQLite por lo visto esa es la base de datos que ellos acostumbran allí y por último lo estándar de multimedia que es el VLC y media playa ok, bueno podemos ver por ejemplo en el LibreOffice L6 pero que no viene traducido claro no es el fuerte de esta aplicación la parte de idiomas si nos venimos por acá en hardware el sistema gestores, pantallas, ratón la parte de configuración de redes y proxy he instalado JDK he instalado JDK entonces allí es donde está ok, lo normal acerca de mi aplicaciones de inicio había visto que tenían como una biblioteca en algún lado no recuerdo oye los Mate Tweets que esto es para hacer configurar tal cual como uno quiere ciertas funciones y aceleraciones de la interfaz de Mate sin actis para instalar y bueno los lugares para ir al home directo y ir al 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 ay disculpen al al administrador de carpetas miren si me ponen a hablar es una institución de Debian por lo visto bien pensada trabajan bajo testing bajo estable lo cual permite que sea un poco más actualizar información y por lo visto trabajan y tienen cuidado en cuanto a a a a la paquetería que montan tenerla bien actualizada por lo menos estas de que son como estas que son para especializadas para la parte de seguridad ehh me gusta que sea bajo Debian me gusta que es relativamente liviana a través de Mate eh pero no no se no se quedaron en tirar nada más las aplicaciones eh tiene una interfaz agradable es cómoda de trabajar lo cual al tenerla instalada en un equipo personal o sea tú pudieras perfectamente tener esta distribución si trabajas en la parte de auditoría de seguridad instalada esta distribución para trabajar diario y al mismo tiempo tener ya ahí tu software forense o lo que usas para ese trabajo especializado y no te vas a sentir en una distribución sosa fea detalles como esto ya trae unos monitores colocados para que tú puedas esconderle tu uso de red de memoria y de procesador eh si me parece que uso un poco bueno claro ahorita estamos en el caso me parece que su consumo de memoria de memoria es un poco alto para ser una derivada de Debian claro también tiene todos estos pre-servicios eh que vemos acá sobre todo la parte de estas de servicios que algo deben afectar ah bueno viene con Postgres instalado que ya es una base de datos un poco más potente pero que tampoco es un lastre en los sistemas Linux eh sin embargo es agradable es bonita hay cosas a las que yo a lo mejor prefiero tener estos iconos los cuales quedaron bonitos los prefiero tener a la derecha pero eso ya es una cuestión de gusto siento que si a la izquierda tengo los menús uno trabaja todo eso hacia la derecha pero lejos de esos pequeños detalles si bien no están en la posición fueron se notan fueron diseñados se trató de hacer algo agradable me parece correcto y me parece una aplicación que si si yo por ejemplo quisiera dejar una aplicación con herramienta forense dejaría tarro montado en un equipo espero que les haya gustado y hasta aquí por hoy vamos a ver hasta aquí